y así no puede salir como un señor mayor mira las marcas ojalá tuviese ojalá tuviese una buena cadena de oro ahora ojalá tuviese una buena carrera de networking que le han dado una tarjeta sabemos que hay muchos ojos para estar pendientes de esto quiere ver un buen ojo uno va con chaqueta y el otro no pero yo estoy bien con chaqueta no se está bien es verdad estéticamente estoy bien con chaqueta no se puede estar bien es como el interior con guapo con gorra estéticamente no está bien y encima el ruido este es una bolsa de la la señora esa que le tiraban cosas en la escalera del piso te acuerdas no me encuentro bien qué queréis que haga en vez de irme a mi casa como soy autónomo me quedo aquí con mala cara y no me encuentro bien buenas tardes esperad a que seamos los tres para saludar quiero saludar también en tu nombre estamos juntos en esto y luego está eso la chaqueta la llamamos 223 buenas tardes que hay bienvenidas bienvenidos a chiclan and friends vamos a hablar hoy de videojuegos y de fatiguitas una hora y media javier quiere irse antes lo va a intentar pero a las 7 dejo de hablar hombre no así que lo de microsoft es mañana mañana a las 7 si pinchamos el partner preview para verlo de la web y parece que se ha filtrado la ficha de la web 22 del dlc de octubre pero que acabamos de llegar de madrid hemos ido esta mañana no que narices nos marchamos ayer para allá al terminar el programa nos fuimos a sanz apuntas así y esta mañana hemos estado en un eventillo donde entre otras cosas se ha intentado hacer un poco de networking y yo creo que lo hemos hecho bien o sea otra cosa no puede echar en cara yo me siento muy bien la posibilidad de trabajar en tweet ya no se acabó hasta aquí hasta era hasta quiso allá de esa se acaba de torcer esa posibilidad ya como yo tengo la chuleta no sé cuál es así o trompeta triste creo que éste era los cojones también es el primero me gustaría acabar en directo matando a la persona ha dicho los cojones ahora estamos repitiendo la misma secuencia del otro día no era el primero yo recuerdo que era de los primeros los cojones yo creo que éste puede ser los cojones perfectamente a mí me gustaría acabar matando a una persona vale 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 ya sé cuál es ese lo vamos memorizando queréis hacer alguna valoración lo del evento ya no es ningún secreto pero tampoco tenemos la obligación de de hacer promo no que promo ni promo determinada una cosa para empresas no es una cosa del para el público es algo hacia lo que debamos dirigir a nuestra audiencia porque es un nuevo esfuerzo para no cerrar la persiana vaya bueno hay que estar quizá la vez que más hay que estar ha sido el asunto bueno bueno a mí me ha gustado mucho después está mirando pisos que acabamos nosotros y entraba está complicada la cosa es el mejor momento para buscar aquí igual una estrella de marta azaz una actriz de renombre en español se hagan estrellas estrellas de bueno si las estrellas llegaron cuando nosotros no íbamos nosotros salíamos y entraba bueno si eso lo dices tú si eso lo que tú crees hostia está bien no cuánta gente ha ido a vernos ya está bien pues probablemente ningún está bien está muy bien porque son unas personas simpaticísimas y no han llevado a hablar y ser simpático decir oye qué tal fue lo del otro día de la junta andalucía y hemos dicho pues la pasamos fenomenal nos pasamos fenomenal esto es un sueño hecho realidad ojalá me vuelvan a llamar mañana de la línea yo soy de la línea de anécdota un abrazo lizardo claro que sí abrazo lizardo con los juegos artificiales ha sacado los juegos artificiales no me va bien el micro se le ha caído el micro se ha quedado muteado varias pero si el evento da igual el evento lo de menos hemos ido allí a la empresa ganar dinero está bien no pasa nada lo bonito ha sido la experiencia de madrid un ir y venir plagado de anécdotas y de momentos de esternillantes correcto es correcto pero no hemos encontrado a nadie famoso en fuera del evento digamos en el evento si había un poco de eso pero no yo no sabría decirte una anécdota estrella creo que en ese sentido el viaje y así ha sido más o menos flojo que destacaría su puy hombre por ejemplo mientras íbamos desde el evento del viaje del viaje de lo que nos ha sucedido desde ayer por la noche hombre yo creo que hay acontecimientos dignos de mención se van a mencionar unos pocos es que ayer íbamos en el tren allí vamos en el tren tres horas de tren pero no hay de repente a pablo no sabría decirles de qué tiene que hacer el real yo iba en el tren y me vi en la cámara y digo me estoy quedando calvo pero rubio porque estoy rubio y de repente empezó a venir una cosa aquí que me tocaba la cara algo yo estaba ahí sentado y notaba que algo me acariciaba la cara como la intro del nueva cuando bien y estoy esto que una triste a haberse cagao a alguien pero amigas de las mujeres que yo he notado en mi vida vaya de las peores una cosa tan intensa era como un kamehame porque os pilló a los dos y yo que estaba a un lado yo lo no bueno de mierda vaya había echado a alguien pero una cosa pero ergonzosa y claro yo muy 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 desagradable una cosa muy desagradable y muy larga de esto que se me ha quedado pegar la barba me tengo que quema los pelos una cosa terrible yo hubiera abierto la ventana que yo no fuiste tú no es que yo creo que fue lo de atrás porque hay una anécdota previa que vale de excusa un poco detrás venían dos personas no hay una previa y es que antes de eso cenamos y donde cenamos max dowell y que dice el señor pep sánchez que es el cupón empezó a sacar y dice yo pido yo pido yo pido yo pido yo he visto una persona más ilusionada nunca ha visto haber tan ilusionado como ayer en el maldonald yo pido yo pido yo pido se puso a escanear cupones teniendo por uno tenía 28 euros eso sé eso sé la cantidad me acuerdo de 8 euros la cantidad de comida de esas bandejas 28 ya con el redondeo que dimos algo no sé si es fundación pero una de comida yo no sé cuántas hamburguesas habían y patatas y bueno pues claro yo cuando cuando a mí me llegó la primera bofetada de peste pensé bueno pues pues el del mcdonald claramente yo si hubieran dicho a quien tienen que imputar la de sospechos habituales yo hubiera ido por ti vaya claro allí yo empecé a ver sinvergüenza y que ese guarro va a hacer esto me hagan lo que yo estaba hablando yo empecé a maldeciendo al de repente escuchaba flojito que pasaba algo y me quitó el auricular y vi que estaban como enzardados claro entonces yo empecé porque cuando es como vale alguien de mi alrededor se ha cagado y entiendo que nunca lo vamos a saber pero por lo menos que pase y soltó el 1% de vergüenza de usando cuenta por lo menos que se y entonces empecé a decir muerto hay que ser un guarro me cago en los muertos que asco le daba igual claro y de repente el de detrás empezó como que asco es que me cago en sus muertos y me cago en su puta madre y me cago en no sé qué espera 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 eso le dije yo eso dije yo porque empezó así el de detrás de mí hay que ser cerdo y incluso yo le dije tampoco para tanto no yo digo lo que yo quiera bueno bueno pues para ti para ti la perra gorda y entonces claramente pero clarísimamente porque dos segundos antes con el compi se iban riendo y yo empecé de cimbo alta yo ya sé quién es que ya sé quién ha sido y justo después de eso empezó y se hizo la gracia de insultarse a sí mismo en plan a veces en algún momento decía pues yo y ahora qué eran unos piezas los de atrás según peperán sicario eran sicario no quiero yo caer en el prejuicio pero sea una película además había uno que era el cerebro y uno que era el músculo tinky cerebro y el cerebro es el que tiene menos escrúpulos y el otro que es el brazo ejecutor es el que duda en el último momento y dice no que tengo familia no sé qué familia y duda entonces el otro pequeñito terrible 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 cuando se bajaron una forma en zaragoza cuando iban a subir a hacerle la de la patada en el pecho yo no quería saber nada yo terrible 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 pero en serio que es agradable y repitieron y repitieron a mí lo que más me molestó a falta de sentido del olfato también me jodieron el oído porque están todo rato haciendo ruido de todo tipo con la boca con la comiendo mal con las latas de cerveza desagradable desagradable no pasa nada sicarios así que es un poco tonto nosotros porque el tren iba vacío ya 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 todo está que madrid tú qué gusto qué bien hemos estado hemos ido muy bien rápido que todo bien todo bien todo bien o la matrícula esta no me la sabía yo la de la matrícula de las cosas más graciosas que me han pasado me hizo más gracia la matrícula ya no me acordaba la matrícula de las cosas más graciosas nos bajamos y nos está esperando un cabify y eso te pone busca un fiat negro matrícula 1 2 3 4 lo que sea de igual y pone digamos matrícula donde 1 2 3 4 y dice javier lo tengo lo tengo y decía aquí está que está aquí delante y bebi yo decíamos y decía matrícula 1 2 3 4 y ese 5 6 7 8 y sigan dando sigan dando este y hay un momento que digo pero este que la matrícula no hay ni una cifra que coincida con una y dice había un número que coincidía para que además hablábamos decíamos la letra ni una pero que decíamos 74 22 javier y decía 74 22 ese y ponía 1 2 3 4 y se le cruzaron los cables y él veía otros números pero pasó lo que quería ver pasó un poco esto hay que mejorarlo no sé si se puede hacer no sé cómo funciona la geolocalización pero nos decía que estábamos en ese punto claro en un piso inferior entonces hace falta flecha para abajo este tipo de aplicaciones pueden ponerte una flecha para abajo está complicado que te pueda yo creo que no cosa de ella pero si el útil lo hace de verdad en este eje no si el útil lo hace no localizan o pero qué risa qué risa estaba abajo pero que era a 10 32 84 decía claro este y ponía 12 22 es verdad que la tarde a las 12 las 12 en la noche y y ya está y mira hemos ido para arriba abajo lo pasador este mediodía javier no progresa ahora vaya este mediodía porque ahora ahora no encuentro bien se ha comido una ensalada antes de montarnos el tren no cesar no me tenía pasta es selección es una cosa que me pasa siempre y se me olvida pero ha ido de cabeza por la siempre me sientan mal a dios que se me olvida que la pasta cuando está en nevera o algo me sienta mal debo tener algún tipo de intolerancia o algo no sé y me sienta mal y se me olvida te solvida pero ha ido de cabeza dice mira hay wraps mejor una ensalada de pasta bueno yo creo que me va a caer bien tú que querías un saco de arena vaya yo quería un falafel de hecho me apetece ahora falafel era una maceta era una maceta era una maceta vaya era una maceta nada pero la hemos pasado bien bueno yo me llevo una sorpresa con eso mira os doy un pro tip para la vida es que hace no mucho escuché que en la pasta y el arroz en la nevera que como yo creo que todo el mundo pensamos que tú te haces pasta yo tengo un tupper con pasta que es el otro día de cocina claro pues un día como mucho agua esto ya lo sabemos ya pero yo no sabía yo pensaba que tú hacías pasta y lo podías tener una semana en la nevera no como un día o así es pero enseguida hay que tirar se ve que se ve que además el multiplicador de daño se vuelve loco al segundo día ya empieza daño crítico y esa es como no pasa nada pero todo esto vino no te acuerdas de unos años y otras a mí que salió una noticia de que una persona se había muerto comiéndose un pez de pasta que tenía el trabajo de 34 días que no era para tanto y ahí fue cuando todo el mundo descubrimos esto que hay que tener un poco de cuidado con la pasta que eso de que la mira cuatro días y maximísimos 48 horas además es súper peligroso porque no se nota el sabor del hongo que me ha pasado a mí que me han dado pasta que es el cocinó a lo mejor es el hongo a lo mejor tiene el hongo hongo bailongo la pasta en la nevera hongo bailongo era una pantalla de astrobot que bailan así como cruzando los brazos no pero era bosque bailongo hongo bailongo y pues un poco hubiera todo un día simpático hemos estado para arriba para abajo no han visto la cara mucho networking yo creo que está bien hombre lizardo un abrazo está bien pero yo la última vez ya creo que ha hablé de jet lag del tren Yo creo que Al ave hay que pedirle un poco más Más que Ayer sí que noté una cosa, que de noche No sé si corre más Pero se nota mucho más el ajetreo Tú sabes como O sea, esto tiene que tener una palanca De día se mueve un poco, pero de noche se mueve muchísimo Creo que depende, pero que hoy no ha cogido La típica palanca Que el último tramo ya está en rojo, como el volumen De los auriculares Pero que no, pero que hoy hemos estado un rato parado Que hoy hemos estado un rato parado Al salir hemos estado un rato parado en el campo también Lo típico que hace tope Si le das al botón puedes tirar un poco más Nitro No, pero es que encima hoy además No ha cogido un tren antiguo O sea, cuando la ida era un poquito más moderno Pero esto, otro tip Yo las veces ya que en vez de coger ave He cogido irios o Sucedaneos del ave Son trenes súper nuevos Y claro, en el ave te puede tocar el vagón antiguo Y hoy no ha tocado Quiero decir, ya sabéis que en los ave por ejemplo Hay una pantallita al final de cada vagón Que pone a la velocidad que va En este ni había Quiero decir Las mesas eran de madera Como de caoba todavía Era de los de cuando Franco era con Tenía como parqué Era bonito, era bonito Pero claro, de cuando Franco era con neta Era otra época Y el tambaleo que dice Javier Mira que dice Álvaro Que se acaba de suscribir El sábado pasado fue mi cumple Felicidades Me haría ilusión un saludo Aunque sea con retraso Felicidades 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 Álvaro No, no, gravísima Felicidades, un saludo Mega gracias Un abrazo Era una broma No voy a contarla porque me haría cómplice Ah bueno, pero que te tenías que haber callado Y ya está Hombre, pero como O sea Has sido tú Has sido tú Encima Has sido tú Esto es como lo del spoiler Están pillados Esto es como lo del spoiler Están pillados Todo bien Los videojuegos están bien, ¿no? Los hemos dejado ayer ¿Están como los dejamos? Claro, es que ayer normalmente empezamos Por si alguien nos comienza a ver hoy Pido disculpas Pero normalmente empezamos comentando la partida de la noche anterior En cada una de nuestras respectivas casas Claro, yo no he jugado Porque no... Porque vimos pesadillas en la cocina El puy llevaba la garra Pero yo ya hice ayer en casa las misiones del Sandless Zone Zero Y hoy llego de sobras para hacer las... Las de hoy Hoy ponen a sopletes, ¿no? El bambolaco ¿Cómo se llama? Burnish Mira, hoy Creo que es hoy Hostia, es verdad La soplete Pero tú sabes que... Todas son risas hasta que... Pero tú sabes que has dicho la soplete Y he pensado que era alguien de pesadilla en la cocina De la familia de ayer No La marea osegua cal y la soplete Z, Z, Z Pero que entonces ayer Para mí Fue la noche de otra persona Hice lo que normalmente no hago Que es no jugar y ver la puta tele Vimos gran hermano y pesadilla en la cocina Hasta las 2 de la madrugada ¿Viste gran hermano? Gran hermano Bueno, un ratito que estaba ahí puesto Tampoco lo viéramos de principio Yo vi... Enfendimos la tele Calibré en la tele, Javier Oh, calibré en la tele Calido 2, Calido 2 Esa tele se ha quedado en Calido 2 Pero que mi tele... De nada, Ibis Mi tele estaba mal Estaba como... ¿Qué le ponen el modo dinámico? No, no, no No mal de eso ¿Sabes cuando en un juego... Hay algunos juegos que la sombra En vez de ser negro o gris Es como punto negro, punto blanco Punto negro, punto blanco ¿Sabes? Por eso tenía algo flojo ahí Pues tenía la trama así Toda la peli Y yo vi un ratito De una de... Nicole Kidman Ah, lo vimos Y un Baldwin Lo vimos andando por la playa Vimos un rato A la pobre le dejaba en juego A la pobre el médico Que decía que era Dios Yo vi la escena esa Vimos un rato Usted tiene el síndrome de Dios Luego nos fuimos al chicote Nosotros vimos a Nicole Andando por la playa con el Baldwin Y dijimos Uy, aquí está el chicote Piola, vaya del tirón No fuimos con nada ¿Cómo estaba el pi... Ay, qué bueno el bámbola El bámbola de Malaga Muy buen episodio, la verdad Muy bueno Qué sangre más gorda Qué tío, de verdad Sí, sí Qué tío Es verdad que me gustó Que teníamos dos habitaciones Javier tenía la suya Y Puyo y yo compartíamos Y después de la Gamescom Ya era como... Dice... Normalidad total, vaya Estaba abierto Y todo lleno de gente Un campero Una porra maragueña No sé qué, no sé cuánto Todas las mesas Todas las mesas llenas ¿Eh? ¿Dónde está así? Con las manos detrás Detrás, detrás En los bolsillos No se las ponía detrás Un cigar Un cigar No, no Pero está hablando de pesadilla Y se pone así A fumarse un cigar En la puerta Fuera Yo recomiendo Me llevámoslo así La puerta de delante No, no Hombre No se fue a la de atrás No había puerta de atrás Por el amor de Dios No había puerta de atrás ¿Y cómo se ponía esa mujer? Y el chico te lo miraba Sin trastantiricia Este que se salió a la puerta A fumarte un cigarro Así ya dejó esto vacío No, me lo puedo creer Es que cuando Cuando me ennervio Me tengo que hacer A fumarme un cigarrito Porque cuando me ennervio Me gustó Bueno, fue la noche De otra persona Hoy ya me pondré a jugar A qué? A Silent Hill Supongo que le daré hoy Un poco de z, z, z Pero me gustó ayer Ser otra persona No, todo bien Todo bien Todo bien Dormimos en la misma cama No hubo Anécdotas de convivencia No hubo Bueno, tú roncaste por la noche Y te hice un par de patadas Y ya está Pero nada normal Sin más No han dicho nada, hombre Uf ¿Tú bien, Javier? Lo que nos han dicho ¿Qué dicen? Lo digo Bueno, no lo sé ¿Tú sabrás? ¿Qué se puede decir? No, no, no Yo creo que sí O sea, yo no lo sé A ver, voy a mirar No, no Pero además no sabemos muy bien Cómo funciona esto Hostia, qué cagado tú Pero es un elogio Es una oportunidad Una oportunidad Yo creo que no es ninguna oportunidad Yo creo que esto lo puedes hacer tú Mandando un correo Pero de alguna forma Te lo facilitan Y te lo presentan De esta forma nueva Claro, hombre ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, hombre, claro Es un Os lo digo A mí me parece una tontería, vaya Es un correo de Twitch Sobre hacer co-streaming De los Game Awards Pero yo creo que es Una forma de oficializar Lo que puedes hacer Mandándole un mail a Jeff Keighley O sea, a nosotros Nos manda cada año Jeff Keighley Los marcos Jeff Keighley En persona Con su correo electrónico Como canal oficial Pero esto lo hace siempre Esto si te apunta Como co-streamer Lo hace Esto no O sea, es no noticia ¿No? Canal oficial, eh ¿Tú crees que hay algo más? Quiero decir Ya se ha abierto el melón Así que voy a leer El párrafo en concreto Hay un párrafo Que dice lo que hemos dicho nosotros Pero A ver si no se puede decir Sí, hombre, este párrafo Que dice Geof Kikli Está interesado en hacer co-streaming Con vosotros Durante los Game Awards Ha preguntado por nosotros ¿Sabes? Dice El Geof ha preguntado por vosotros Quiere hacer co-streaming con vosotros Es una forma de decir Lo que dice Pep Lo de pedir co-streaming Pero vestido Yo creo que Twitch Tiene algún acuerdo más De lo habitual Con Jeff Keighley este año Y han dicho Pues aquí tenemos A los chiclanes Eso te iba a decir Pero ¿Y si quiere de verdad? ¿Y si ha sido él de verdad? Que ha dicho chiclanes friends Esto no le hace ni puta gracia Míralo Mira, mira Ni puta gracia le hace esto el Kili Ah, bueno El Kili llama a seguridad Si haces esto Eso sí Porque él es así Eso sí, verdad Pero que el co-streaming No tiene ningún misterio Dice el Nico No os vendáis a ese cabrón A ver, Nico Tiene que entender una cosa Imagínate que fuese verdad Sí, que mañana El God of Kili Dice Oye Queréis venir No sé qué Bueno Pero Nico Evidentemente Hasta hay que estar Pero esto es como el hormiguero Si te llaman de hormiguero Hasta hay que estar Luego tú allí Ya le dices Pablo Y esta hormiga Y tú Esa silla Porque es más alta que la mía Yo no quiero ir Cuando tú Tú has estado aquí Y has dicho Hombre, al hormiguero Habría que ir del tirón Y a todo Tú has dicho Por supuesto Hay que ir a todo Ahora no puede decir que no ¿Lo ha dicho tú? ¿Lo ha dicho yo? Vaya tela Sí, aquí hemos hecho Yo he hecho alguna vez La pregunta en voz alta Bueno, si me llamasen a Jordi Igual el hormiguero Y tú has dicho Hombre, hay que estar del tirón Eso hay que ir A mí me parece bien Puede ser Luego uno va Y ya le dice Esta silla O lo que sea Hay que hablarlo Pero Pero bien, bien, bien Si llamas Si llamas al GEOF Hay que ir Si el GEOF llama Quereis venir Hombre, no me jodáis Y además Decidme Además Confesad una cosa No seáis mentirosas Y mentirosos Decidnos De verdad Miradnos a los ojos Y decidnos Que nos gustaría ver eso Imaginaos Un sofá Con el GEOF Con nosotros ¿Quién no querría Haber hecho? No me jodas Hombre Y estaría el Boschman Y tal Do you know What is a machine? What? You are a machine Pero yo creo que Lo del co-streaming No tiene más Yo creo que siempre Que broma Que yo supongo Que se refirán a eso Que nos meten ahí en algo Se sabe cuando es Lo Game Awards, ¿no? Pues ahora mismo No sabría Que es el 10 El 12 de diciembre Algo así Como siempre Vaya La segunda semana De diciembre será Pero Sí, no lo sé Ahora luego Eso cuando quieras Lo que puede venir Esa es la nuestra Eso también 13 de diciembre Bueno, claro Depende la hora tal Claro Es la una de las más elevadas ¿Cómo es lo del concierto De PlayStation? El concierto El concierto El concierto PlayStation The concert Bueno, ya lo hemos dicho De momento Ya iremos contando Porque esto se acaba de Confirmar Como acabáis de ver Pero la idea Es que Los chirigoti Este año Lo hagamos presencial Lo hagamos en Madrid Para poder hacer algo Fuera de Barcelona Bla, 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 bla El teatro es pequeñito Pero que queréis Que os digamos No somos los Rolling Stones No podemos Quiero decir Ahora mismo Esto nos cuesta dinero Es algo que pagamos nosotros ¿Sabes? Aun vendiendo todas las entradas Al precio que pongamos No recuperaremos el dinero Seguiremos habiendo Palma o pasta Teatro P Eso lo dice ahora Pero las marcas Están invitadas Con las entradas Estoy hablando con las entradas 50 euros Lo que quiero decirle a la gente Es que entienda ¿Cuánto pagarías tú? Que una sala Que es una sala pequeñita En diciembre De unas 100 personas Aproximadamente ¿Qué vale la del Pazos? 20 pavos ¿Qué dices? 20 o 15 No lo sé No me acuerdo ¿Cómo vale 20 pavos? Yo lo he visto antes Pero de Alonso No sé qué más da Eso ahora No sé por qué tenemos que hablar Del evento del Pazos Y de lo que valen Los precios de su entrada Bueno, estamos hablando Yo lo voy a poner más barato Vaya, macho Sorteamos una Playstation 5 Pro Allí la podemos entregar Total que 19 de diciembre Ya iríamos contando más Ya que esto ha sido tal 19 de diciembre Madrid Madrid centro además Tal Unas 100 personas Haremos los Chirigotis La entrega de Chirigotis Con el premio allí ¿Dónde está? Ahí arriba El año pasado está arriba Ah, ahí, ahí No, no El del año pasado Es de este año Es el del año pasado No, va a ser de este año El Chirigotis Y lo pone ahí Está aquí El del tornado nunca se entregó Por eso Es el del año pasado Seguro Hombre De año no hemos fabricado Ningún Chirigotis Todavía hombre Claro, hicimos el Gozfi No, no, no Es que yo decía Hay uno que sobra Pues eso 19 de diciembre Madrid Seguiremos informando El que quiera venir Que venga Y entiendo que aprovecharemos Para hacer también Madrid la cena de empresa O comida de empresa La cena La cena ¿No? ¿Se hace Madrid la cena de empresa? Pues claro Ya que estamos aquí Quiere decir Ya que estamos todos juntos Y viene gente y tal O que aprovechen, ¿no? Y quedamos para comer, ¿no? O para cenar Para cenar Para cenar Para comer imposible Vaya Entonces eso ya sabéis Que la gente que ha estado Un tiempo ahí De nivel 3 Durante el año Cuando hacemos a final de eso En Navidad Una cenita de empresa Están invitados A la cena de empresa Ya lo sabéis No es el primer año Que lo hacemos Ya van 3 Entonces este año Pues aprovechamos Que estamos todos en Madrid Y bla, bla, bla Y que el centro neológico Del país Por la cercanía, vaya Que entiendo que a todo el mundo Le viene mejor Entonces al Tanoca Nos lo llevamos Aprovechamos Claro, el que esté fuera Este año El que sea de Barcelona Le toca afuera O a la Trivi Y eso, ¿qué? Tienen que venir Bueno, porque decidan Ellos mismos Con su mecanismo Hay que rotar, hay que rotar Pero 19 de diciembre Guárdense la fecha Teatro en Madrid Que no recuerdo el nombre Luchano ¿Cómo? Luchano Teatro Luchan Luchano Luchano Pero bueno, que no Es algo que nos calentéis Y no se pueden comprar ni nada Ya, ya, ya No se pueden comprar No se pueden comprar Así que seguiremos informando Nos vemos las caras Y damos los chirigotis En directo Y vivo Y personas Teatro Luchano No está funcionando Lo que yo preveía De las noticias Que fueran entrando Por el chat en directo Se han puesto Mira, 20 millones De It Takes Two Realizamos el número Hace muy poco El Fares ya 1.300 personas Despedidas en Intel ¿En Intel? Intel no, han puesto eso Ah, que pensaba que me había hablado De lo del Riot Pero que yo venía mirando Pero que yo venía mirando en el Eran treinta y pico No chamba, pero casi 69 despidos Hostia En el tren venía mirando Y no había muchas noticias O muchos titulares llamativos Si he leído Un par de análisis De análisis, no, perdón De avances Del Stalker 2 Que Byte Mega gracias ¿Qué dice Byte? ¿Qué dice? ¿Te va a venir a lo de Madrid? Vente a Madrid El 10 de 19 A lo Chirigoti Byte Hay como O sea Dos cosas A señalar De lo de Stalker La primera es que cada vez Que se publica un avance O que se habla del juego Estuvo en la Game Show También, eh Nos creemos más Esta vez sí La fecha de lanzamiento Que creo que es 20 de noviembre Y Lo vamos a probar En Game Pass como poco Yo tengo muchas ganas Sobre todo porque Los avances de hoy Son muy positivos Son positivos He leído alguno que decía Que tiene algún bug Pero por aquello De la ambición Y del mundo abierto Cosas que pasan Y se habla mucho No sé Hasta qué punto Es algo que Insinúa Que le gustaría Que se comentara La desarrolladora Pero se habla mucho De las similitudes Con Los primeros Stalker ¿No? Como que A pesar del tiempo Que ha pasado Y de que es un proyecto Que ha dado muchas vueltas Antes de La guerra En Ucrania Ya había Un reboot Y se marchó El que era el director Del juego Y ahora creo que El director es su hermano Hay una serie de movidas Es un desarrollo Especialmente complejo Y complicado Pero que aún así Empieza A nivel de ideas No sé si también De la trama Que creo que sí Empieza muy de seguido Respecto a los Tres Stalker Eran los que había hasta ahora Que los Stalker Son un juego que parece que no Pero que tienen bastante soleras Sí, sí Por eso En su época Pegaron fuerte Y que tiene que haber Peñita Que lo hachan falta O sea que Al contrario Muy de PC Yo no los viví intensamente En su momento Los Stalker Pero Pero este sí Que me apetece un montón Y va pintando Muy bien o cada vez mejor Esto era multitotal ¿No? 20 de noviembre Se dice en los análisis Y en los No, no Esto en Playstation no sale Perdón En los avances Sí han quitado No era Game Pass Pero todo Era exclusivo A ver, poco a poco Vale, perdón De los invisibles No tengo información Pero hay campos No sé si electromagnéticos Movidas Sobrenaturales O paranormales Las que quieras Tema de exclusividades No se sabe Está en Game Pass Day One Y es console exclusive De Xbox ¿Qué pasa? Que hace muchos meses ya Creo que en la documentación Del juicio de Epic Contra Apple Se filtró Que en ese momento No sé cómo está ahora la cosa La exclusividad temporal Creo que era De tres meses Algo así Algo así Que no sé por qué Me sonaba Si tuviera que apostar Te diría que acabará saliendo En Playstation Más pronto que tarde Pero no hay información Al respecto Pero tiene muy buena pinta Vaya, ya en la EPSCOM Se comentaba Que iba muy bien Creo que ahí sorprendió Sobre todo Lo suave que iba En Serie X Se habló del frame rate En Serie S Pero creo que hubo Un poco de confusión Yo creo que ahora mismo Cabe ser Bastante optimista Sí, sí, sí A mí me gusta A mí me da la impresión De eso Que va a ser un juego Que a quien le guste Le va a gustar mucho Y a quien no Se queda afuera Y ya está Pero quiero decir Que por lo que dicen Va a estar bien cerrado El paquete Y entonces No, un juego Para un público Muy concreto O gente también Que ya le interesaba Al primero Y esa gente Me da la impresión Que lo van a disfrutar Muchísimo Tú, yo y tal Bueno, ya veremos Supongo que sí también Pero bueno Pero entiendo Que esa gente Se me ha quedado Muy contento Me gusta que con los problemas Que han pasado Que no son pocos Al final Hayan podido tomarse Su tiempo Para sacar el juego Y luego como han querido Sí, sí Yo tengo ganas de ver Si hay algún tipo De comentario O de mensaje Sobre La guerra Y Los problemas Del mundo real Digamos Distinto a la Vieja y simple Disonancia Ludo-narrativa Si esto acabara siendo Un juego de tiros Y de supervivencias Y de monstruos Y ya está Quiero decir Que todo eso Tiene que estar Para ser un First person shooter De supervivencia Y mundo abierto Pero me gustaría que Me contaran algo Vaya Cuénteme Que yo Por suerte en este caso No he vivido Y no conozco Ya Pues sí, pues sí Ahí estamos Estamos en eso Estamos todo dentro Pues eso Decía que Pero aunque leí A PC de fútbol En el chat Y me ha distraído Iba buscando noticias Y no encontró Muchísimas Lo del avance Este me ha parecido Interesante Tú Javier Has estado a punto De pasarte Tu juego favorito De UFO50 Bueno, favorito Por el momento Porque tantos Que no he jugado Claro Pero estaba a punto De pasarme el Mortal 2 Creo, ¿eh? Creo Porque he llegado A un punto Al que no había llegado nunca Y hay como una serie De llaves repartidas Por el escenario Y he llegado a un sitio Que habían cuatro puertas Una detrás de otra Y he abierto dos Y ahí me he quedado Me faltaban dos llaves Y me he quedado sin vida Increíble Pero tú has dicho una llave Entonces podría ser Te falta la mitad No, pero que no son cuatro llaves En el juego Igual coge 20 llaves Quiero decir Al final Para llegar al final Al final Ya hay un punto En el que hay que abrir cuatro Y entiendo que es el final Porque por cómo es el mapa No creo que haya mucho más Hay mucho hueco, ¿no? Pero es que Antes me has preguntado ¿Qué dura una vuelta? Creo que son unos 40 minutos Así Ah, mira Lo mismo que he echado yo al otro Bueno, juegazo, ¿eh? Esta noche no descarto darle otra vuelta Yo le he echado una vuelta Al Wizard Legend Bueno, Wizard Legend Con la garra Está bien Es que está bien Es que tiene muchas cosas Que están muy bien Como era Mortal 2 Of Legends Mortal Mortal 2 Yo quería preguntarle a la gente Si están con las demos de Steam Si han probado cositas Si hay alguna sorpresa Algo que han descubierto Que se nos ha escapado Yo no estoy muy pendiente de eso La verdad He visto muchos trailers De última hora hoy Como, ¿sabes el juego este Que es como Mickey Mouse Con una ametralladora Sí Que se llama Ahora hoy han sacado Un trailer nuevo En el que ya se llama el juego Se llama algo así como No sé qué, cheese Algo de queso Como que el protagonista Se come un gusano En mal estado Y se vuelve un poco más oscuro El juego de lo que yo Había visto al momento Mira, Rondra dice que la demos El comando canalita ¿Sí? Sí Oh, me apetece ese Me apetece Me apetece probar Se funciona en Mac ¿Cuántos? Hoy me metí Y me llevé una sorpresa En forma de... Ah, ¿qué ves? ¿Ves? El Key Vine Hay que tener cuidado Con la... Ah, vale Churrilla en... En Steam Que no entendía Yo estaba pensando en churro también Como esta mañana Me ha comido churro A ver, ¿cuál es ese que dicen? Me hace gracia que sea tan evidente Lo de los juegos pornográficos Cuando la imagen De el Next Fest Es especialmente amable O sea, siempre se curra mucho Valve La estética Amable Este tipo de promociones Y de eventos Bueno, pero ahora Tienen como una mascotilla ¿No? ¿No has visto? ¿Lo puedes enseñar ese? Uy Perdón, al Keep Driving De este juego yo quería hablaros algún día Pero yo creo que lo pusiste aquí Como unos ojillos No Yo he visto ese juego por ti Por Marta Trivi Que nos habló de él Fuera de programa Si no me equivoco Hay como una mascotilla Del Steam Next Fest Esta vez Ese es el primero El primero era No, pero esto es en Steam No Ah, bueno Que pensaba que iba a poner un vídeo Algo, ¿no? Esto yo creo Si no me equivoco ¿Quién habló de él? ¿Sería Marta Trivi El otro día? Supongo que sí Víctor y Juan hablaron de esto En una recarga activa Dale, dale Dale, dale Pueblo Full Screen Al trailer Y de hecho Este juego no lo hacen Los mismos que el del Mickey Mouse Es como un viaje Y toma de decisiones Y tal, igual Pero me mola como se ve Y un poquito también Creo que hay cartas Incluso, ¿eh? Si no me equivoco De cómo iba la película Y este está también Pues habrá que probarlo también Son demasiadas demos Te lo digo, ¿eh? Habría que hacer un día Un extensible de demos No está mal este, ¿no? A ver, métete muy Perdona En 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 la desarrolladora En la ficha de Steam Hacele clic ahí A ver si Es que yo creo que hice este ejercicio Y me salía El del Mickey Mouse Que acaba de comentar Javier Ah, no Estos son los del post-point Vale, vale Pues me he confundido El otro día No sé cómo llegué al Al juego de esto En blanco y negro Leí que eran 3.000 demos Ayer sacamos 3.200 No sé si hasta qué punto Es verdad o no Y no sé si se van actualizando En otros festivales de demos No todas han salido a la vez Sino que han ido poniendo Algunas más adelante Y tal Yo eso lo quiero jugar Al primero que enseñaste Javier, el del Samurai Ah, pues dale Y había otro más, ¿no? Había otro más que me gustó Pues juego es bastante bueno Pero yo quiero Catar al del Samurai Que no sé cómo se llama Tendré que volver a ver el vídeo Ahora mismo no sé cómo era No sé qué estaba mirando yo Algo vane Y cuando hice esto Click Y no sé si a la desarrolladora O a la editora Hay un poco de polémica Estos días con esto Y llegué al juego este Del first person shooter Del día Trastavilla A mí me encuentro Gracias Trastavilla Gracias ¿Te ha sido como una pastillita? En realidad no me encuentro Pero te agradezco Trastavilla Pero está bien o no, Javier ¿Hoy te vas a caer el agua? No, no, no Hoy no, hoy no Hoy no, hoy no Es que, ¿sabéis? Antes de empezar el programa Estamos aquí sentados Y le venía como Pero ¿sabéis? ¿Sabéis cuando viene el Y al final se escucha como Burbujilla Que tú dices Aguasix Exactamente Que tú dices Ha venido él Pero luego ha sonado Como que se han hecho Burbujitas aquí Como que Hostia, ha dicho Esto es tocho Dices El tocho No te digo lo que es Porque Hostia Luego ponemos el trailer De Expedition 33 No me gusta nada Expedition 33 No me gusta nada Tenemos Que pasa Tenemos que fingir un poco Con este Creo que vamos a Necesitar De cara a No, no Vamos a hacerlo Nuestra comunidad Vamos a ello Mostrar cierto interés Por el Expedition 33 Esto es lo que queríamos Pero ahora mismo Es verdad que no nos No nos gusta este juego No nos entra Yo he visto al Taddy Que ponía Peck No nos entra Yo he visto en Twitter El Taddy Y le daba Dejar de seguir al Taddy Dejar de seguir No nos entra Yo no quiero saber nada De una persona El simulato Siendo el final regular ¿No? No, pero Quiero decir Uno diciendo La meta por el culo No entiendo El otro No nos entra Que tenemos tiempo Que tenemos tiempo De aquí al lanzamiento Monamú Que mujer Monamú Que señora Hay una serie de facilidades Futuro Goti He leído en el chat Hay una serie de facilidades Para acabar recogiendo un poco de cable Y cambiando de opinión Me ha cagao Que soy uno cagao Fernando Megagracia Es un Expedition 33 Un persona feo Un metafor feo Yo lo siento Pero un metafor feo Ahora mismo es un metafor feo Díselo Díselo Reina Hombre Está bien ya Siempre fingiendo Dilo ahí Es verdad que está sorprendentemente currado Técnicamente No, pero técnicamente hay Un esfuerzo grande Y hay escenas guays Pero es feo O sea, es feo A la gente le gusta Estética y visualmente Ya, ya, ya lo sé A mí no Yo estoy contigo, eh Yo comparto todo contigo Pero yo ya vi La última vez que salió este juego Y yo dije Y yo dije Uy, qué feo, no sé qué Yo ya vi que el chat fue como Pero qué dices, payaso Que te reventamos Y fue como Fue como Bueno, para vosotros Mucha gente le gusta muchísimo 33, 33, 33 Vaya, yo me voy al refantacho A mí me sirve Para hacerme una De esto de seguridad Un espacio de seguridad Follow y block Yo voy a esforzarme para No ser hater De Expedition 33 Vale, yo no quiero espantar Porque seguro que Pero me parece Too late Seguro que detrás de esto Hay gente estupenda Con la estética de Arlequín Parad ya Con los putos Arlequines Sí, sí No es el Arlequín Cada vez van diciendo Más cosas del juego Y hoy leen en el chat Buah, es que es Goti Es increíble Me flipa Y en el chat Pero Arlequín Está la polla Que me lo meto con el culo Ya Que se lo coman Es increíble Futuro Goti Nos estamos alejando Cada vez más Hay dos realidades Totalmente paralelas La de esta habitación Y la del chat Para que nos ponga Para que nos ponga una Guaifu sí Arlequines no Grande Omar Eso es No, no Pero lo digo Que ya no sé Coño Lo digo O sea Le aplaudo El parry Y el nombre es malísimo Pero bueno Hay una serie de cosas Yo le aplaudo A Omar el parry Porque es buen parry Hostia Es buen parry Primavera 2025 Para el que lo quiera ¿No? Game Pass The One Playstation 5 Serie X Steam Bueno la noticia Era el casting Y lo nuevo La novedad De este trailer Era Eso El casting Ben Star Es el Clive ¿No? De Final Fantasy XVI Pero mal Porque tenía que ser Llorarte por 10 Tenía que ser John Connor Tenía que ser Franceses Franceses Ya no me sé Ninguno más Y Llorarte por 10 Por lo que sea No va a poder estar Con vosotros Macron No De repente No hombre Que se te volan De que sean francesas No es Mbappé 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 tampoco va a poder Mbappé ya no puede Vincent Kassel Vincent Kassel Vincent Kassel Vincent Kassel Vincent Kassel Le Petit Juno He ponido bien Andy Serkings Esto también A mí me gusta Andy Serkings La verdad Mira Pero una cosa sí os voy a decir Es verdad Que no se puede uno Meter con este juego Porque la gente se enfada Es verdad Que no puede uno ser racista Y meterse en otros países Y nada Pero también es verdad Que en Twitch Es un detalle No, escucha Pero también es verdad Que tú Si te cagas Tú te puedes cagar En cualquier país Y te metes en la cárcel Como está bien Y todo te va a decir Eso está mal Menos de Estados Unidos O Francia No, y Inglaterra Es que Si te pones Quiero decir El Vaiti No sé si sigue por aquí Pero el Vaiti Se ha hecho casi Se ha labrado una carrera Cagándose en los franceses Bueno Y nadie le ha dicho nada ¿Sabes lo que te quiero decir? Hay una serie de heridas Que están Por eso digo Que puede intentar enfocar Si te pones a contar Hay varios Claro Pero por eso digo Que si enfocas la crítica De alguna manera En vez de al 33 A los franceses La gente lo va a terminar mejor Ahí cuelan Aprovechan Pero es verdad Que gusta mucho A mí me fascina Que guste tanto Este juego Que no es nuevo Desde que Lo vimos por primera vez Creo yo En el showcase de Xbox Este mes de junio Que ha entrado por la escuadra Vaya Ha entrado por la escuadra Yo de nuevo A pesar lo que es Pero ahora Aparte de la coña Más allá Más allá de la broma Evidentemente Quiere decir Yo estoy Igual que vosotros todos Que es tontería Ya lo sabéis Ya lo he dicho muchas veces Me parece muy feo No me atrae nada Bla 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 Pero entiendo perfectamente Que al que le guste un poquito Los combates por turno Y este rollo Joder Pues no es normal Ver Y los alequines Mira En el Devil May Cry Hay siempre alequines Y no nos quedamos Joder Y en Knights Uno de mis juegos favoritos De la vida Es un puto arlequín El arlequín Que está en la cárcel De arlequín Pero entiendo perfectamente Que a la gente que le guste Los juegos por turno Y tal Un poco persona Pues le han copiado Todo el rollo Parece un poco persona No Ok King no quiere meterse Sobre el culo Y también entiendo Que no es lo normal Ver juegos de rol O juegos por turno Con este apartado visual El apartado artístico Ok Cada uno le gusta Lo que le gusta Next No nos encallemos ahí Pero con ese apartado técnico ¿Sabes? Haciendo gráficos Con personajes realistas En 3D Blablabla No es lo normal Entonces entiendo Que a gente Que le gusten las dos cosas Y digan Hostia Por fin han hecho Un puto RPG por turno Que no es Pixel art Final Fantasy ¿No? Por fin han hecho Uno que no es anime Por fin me han hecho Uno que no es con waifu Por fin me han hecho Uno que no es de broma Por fin han hecho Uno Bueno Con un tono Que a la gente Que a alguien le pueda gustar más Y lo entiendo perfectamente ¿Pero será que no hay de esos También? No, no hay Bueno dime cuál No sé No sé exactamente Pero no Yo no creo que sea un juego Distinto Que se escape Yo creo Yo creo que En lo visual Pues en muchas cosas Pero esa Yo creo que en lo visual No es lo más normal Yo creo que no es lo más normal Creo yo Final Fantasy River No tiene nada que ver Con el River Los personajes Siguen siendo rollo Medio anime Como en la cinemática Después de toda la vida Es un juego de acción Hack and El Lash Eso es Unreal Engine 5 Por lo menos La iluminación Desde luego lo parece Al Turquay tampoco Es este rollo Hombre Igual Balduque Va a ser lo mismo El Balduque Tiny People Y es otro tipo De combate Y de rol Este creo que entendemos Todo que tipo de rol es Por Dios Uy Yo creo que se entiende Lo que he dicho Pues eso Vamos a dar las gracias Lo que tú quieras Vamos ya Más o menos Por la mitad Es el momento pues De agradecer El apoyo En forma de Suscripciones De Prime De nivel 1 Y demás Para pagar los medicamentos Porque esto es Lo que permite Que Chiclana Siga funcionando Hasta que den fruto Las reuniones Y el networking Como el de hoy Mira el Que puto troll Dice Final Fantasy 7 No es solo anime Sino que además Es malo Hostia Hostia Está No Le hago el doble Lo del 33 Y ahora Claro Quiero el parry Bueno que ya Hoy es la última vez Que nos podemos Meter claramente Y decididamente Con el Expedition 33 Hacemos mira Podemos hacer eso A partir del próximo tráiler Empieza ya el EFU Adelusion Crash Pues me va entrando Un poco mejor Si es verdad Que mi Pues tal y cual Se viene Se viene edición física A la casa de Pé Sánchez Lo de los Que se saca el platino Lo de los Mira además Lo de los toques De tiempo real Puede estar muy bien Yo soy consciente Puede estar muy bien Ahora mismo en vuestra casa Mira como le pulsa la X Para pegarle así Mira Mira Clickies Mega gracias Vosotros pensáis que conocéis a Pé Sánchez Pero ya os digo yo Que no lo conocéis Yo si lo conozco Y no soy consciente ahora mismo Pé Sánchez Cada segundo que pasa Le va dando más cargo de conciencia Y esto quiere decir Que cada segundo que pasa Le entra más cargo de conciencia Y está más cerca de Comprárselo en nuestra live Ahora mismo en directo No, no, no Y sacarse el platino cuando salga No, no, no De hecho me viene muy bien Lo del Game Pass Porque Ah bueno verdad Verdad Que está en el Game Pass Es como en el Game Pass Como en el Life of Pi Alguien ponía Es que no No he querido entrar Pero ya De perdidos al río Alguien nos decía Os va a callar la boca Como en el Life of Pi Y yo creo que en el Life of Pi Que está bien Yo jugué un buen puñado de horas Pero si tuviera que Reflexionar sobre eso Yo diría que no Que no nos cayó la boca El Life of Pi Nos cayó la boca a todo el mundo El Blood Bowl bueno El Blood Bowl 2 Está ahí Se llama Pinocho Pero que Iba a tener parche Para la pro Habrá que jugar Y voy a querer jugar Es verdad que tendrá parche para la pro Sí, lo anunciaron el otro día Pero no quiero gastarme No quiero gastarme dinero en esto Así que lo del Game Pass Me viene bien Yo lo voy a jugar en Game Pass Mi propuesta de redención Y si no está muy bien Ya me lo compro Uh, claro, claro No había visto el chat Cuando has dicho del Pinocho No, no Hoy no has podido dormir tú Del que hago con ciencia ¿Por qué? Porque claro Está todo el mundo Sí, el Wukong sí El Life of Pi No Y el Wukong es otro Que ya estaríamos Pero si te lo fumaste Lo fumé Me lo fumé Te fumaste La propuesta de redención Hoy en vez de gracias Decimos merci Me gusta Eh, no Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta No, no Hoy merci 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 Pero sin vomitar Si me plé Merci Bueno Es que yo pongo un acento Que hay que ponerlo El tapado El tapado Expedition 33 Será el tapado Estuvo en la conferencia No, no, no Expedition 33 Tapado Le tapé Yo me sé El subtítulo Vaya No sé qué Tapapato 33 Escucha Que si no nos salimos de aquí Vamos a dar las gracias Si os suscribís Este programa Y esta empresa Sigue existiendo Si no os suscribís Se desangra Se muere Se desmaya En la cuneta Y si os suscribís Quitáis los anuncios Metéis Discord Y podéis ganar Un producto tecnológico De 550 euros Para abajo Si residís en España Voy a poner un minuto de anuncio Suscribirse Os damos las gracias Y cuando lo damos Pues mira Yo tengo aquí montado Otro que tal I.O. Interactive va a publicar el Minsai. Pinta bien la tarde. Luego está lo de Astrobot que viene una por semana para que no te empaches. Y después el Alan Wake, lo de la fecha filtrada que yo lo ha dicho Javier al principio, pero lo vamos a repetir. Muy bien, muy bien. Y algo más que nos van a poner en el chat. Minuto de anuncio. Que se va a comer quien no esté suscrito. Vamos a dar las gracias. Lo del Bleach. El Bleach lo puedo poner. Bueno, forever. Claro, es que no estáis ninguno. Y que este matí la meva... Como en novia o pareja. La meva parella. La meva parella me ha mandat un smesh y me ha dit... Y me ha dit... Has recibit aquest paquet. Le he dicho... ¡Obre, obre! ¡Obre, obre! El contingut os va a sorprender. ¿Te preocupa que alguien pueda acceder a tus datos desde una conexión pública? Llame a la policía. ¿Te gustaría acceder al contenido que no está disponible en tu país? Lo que tú necesitas es NordVPN. ¿NordVPN? ¿Y eso qué es, Javier? Imagínate, por ejemplo, que estás en una cafetería y te conectas a una red pública. ¿No te da miedo que alguien acceda a tus datos? Es que yo tengo todas las contraseñas de Chiclana, todo, todo, todo. Pues NordVPN tiene cifrado de datos. ¿Qué dices? Navega tranquilo. No pasa nada, amigo. Me ha dejado, me ha dejado nuevo. Escúchame, también puedes ver contenido que está bloqueado en tu país. Para eso te conectas a uno de los más de 50 servidores que tienen NordVPN repartidos por todo el mundo y puedes acceder sin problemas a plataformas de todo tipo para ver tu anime favorito, jugar a ese juego que solo está disponible no sé dónde o, al revés, para seguir viendo la serie que estabas mirando aquí cuando te vas de viaje. ¿Qué pasa? ¿Que voy a poder ver la serie del Halo? ¡Vamos! Si te interesa y quieres beneficiarte de las ventajas que ofrece NordVPN, puedes probarlo con el enlace que aparece en el vídeo y en la caja de descripción. De paso, así nos ayuda a la buena gente de Chile. Y estaba esto también, por cierto, que no sé cómo decir. Es lo que más se está compartiendo en el chat hoy, seguramente. Vale, vale, vale. Que es un parche grande para el acceso anticipado de Hades 2. Que no sé muy bien cuáles son las notas del parche. No, no, claro, yo tampoco. Yo jugué a la Hades 2 a su acceso anticipado bastante cuando salió. Pero en la primera semana. Luego no. Se dijo desde Supergiant que las actualizaciones iban a ser menos y más grandes, como parece que están demostrando aquí. Y dejé de seguir el desarrollo. Pero no me importaría volver, ¿eh? Hombre, buen momento ahora. Se ha jodido. Yo es que no quiero. Yo en la de me gusta mucho y no quiero estar como ya media, ¿sabes? No quiero jugarlo mal. Quiero jugarlo cuando estén todos los PNGs de todos los dioses y todos los Crow's Paths y lo que le haga falta. A mí me estaba pareciendo... Más difícil que el primero. Sí. Supongo que no llegué a conocerlo lo bastante como para saber... Estaba a un paso del Cuesco, ¿eh? Pero Javier... Perdón, perdón. Pero Javier... Yo no lo sé, pero... La gente no sé, pero yo hoy de los programas que me hemos pasado en esta oficina, lo digo 100% en serio. Que acabamos de decir... Acabamos de decir lo del Ser de Luz y míralo. Muro Paquetti. Él os dice Muro Paquetti. Muro Paquetti. Never forget, ¿eh? Muro Paquetti. Cómo le puso el 10 al Starfield en Muro Paquetti, ¿eh? No lo entendéis. Era por el... Muro Paquetti. Yo de vez en cuando entro en Muro Paquetti. Me ha presentado un juego a NetEase de... The Olympic Update. De Marvel. ¿Otro de Marvel de NetEase? Y me he mirado el tráiler y no se sabe de qué va el juego, vaya. No se sabe. De ganar dinero. Pero el ADES no... O sea, fecha... Ni está ni se le espera, ¿no? Todavía. Hay un nuevo tráiler de Lexus. Yo es que dejé de jugar al ADES en un momento en el que... ¡Uy, qué calor! Empezaban a pasar muchas cosas nuevas y debería volver. Voy a volver. Voy a volver. Hombre, en algún momento voy a volver, claro. Yo tuve una gana. Llegué a mi casa y poné... Hello, world, hello, world, middle, world, sun, front. Tengo el icono del acceso directo del ADES. Es de los pocos juegos nuevos que funcionan en mi portátil. Hay que me lo pongan en Mac el ADES, tío. Y el icono mola porque es la calavera esa. Ya, está guay. La calavera simpática, ¿sabes cuál te digo? No. El primer ADES acabó funcionando en Mac. Ya sé que no lo sabréis, pero si alguien en el chat se acuerda. Quiero decir, está en Netflix, está en todas las plataformas de vida y por haber. No sé si al final funcionaba en Mac. Esta UDEP sale en Mac M1. ¿Es real? ¿Y Shop It? ¿O te estás riendo? Do me. Salió en Mac. Yo creo que sí. Vale, vale. También te digo, yo no me quiero calentar, pero es lo típico de un día que dice, total, si mi novia acaba comprando, pues ya lo tengo y un día lo gato. Tengo ganas, tengo ganas, la verdad. Pero, ¿hay algún tipo de estimación con el ADES? Medianamente real. No quiero ser. No quiero ser para. No quiero ser para. No quiero ser para. Pero es ahí ya, ¿eh? ¿Cuál vimos el otro día que era final de 2025? Ah, el Witchfire. El Witchfire. Porque va para dos años de acceso anticipado. Ya, ya, ya. El Witchfire, por favor, tío. Por favor y gracias. Del ADES igual lo que dice Pablo. Creo que dijeron que una vez se publicara en acceso anticipado, estaría mínimo un año. Igual. O bueno, mínimo. Claro que entonces. La mínima. O sea, no falta tanto, ¿no? Ya, ya, pero si va más de medio año. Pero que si dijeron mínimo, pueden ser tres. ¿Qué quiere decir? Pueden ser lo que le haga falta. En Mac mínimo. Vale, vale. Yo supongo que en mi Mac funcionará, ¿no? Un M1 Pro. Cualquiera que sea M algo funcionará. Sí, sí, sí. Bien, bien, Alexito. Gracias, Alexito Delche. Claro que sí, hombre. Hay trailer del ADES, pero no se ha publicado nuevo material gráfico de Astrobot, ¿no? Para ilustrar que mañana llega la primera pantalla o el primer nivel para hacer la contrarreloj. Y lo que no sé si se sabía, o sea, el DLC del Astrobot ya se había comentado y salió Nicolas Doucet a enseñarlo en el último State of Play. Vimos ahí los robóticos. O sea, ya teníamos el trailer. Helldivers y Stellar Blade. Pero yo no tenía muy claro lo del formato. Resulta que a partir de mañana se publica eso, una fase por semana. Los jueves será, hasta el 14 de noviembre, creo que he leído antes, publicar una pantallica. Y en cada pantallica hay dos robots para rescatar. Uno para ti y uno para mí. Sí. Que no sé si habrá trofeos nuevos o qué. No sé, como de… Pero esta pantalla es nueva, por ejemplo. Difícil será desbloquear los robots. Pero esa es la que estaba, la primera que te sale con el Bulldog. Sí, sí, o sea, el entorno, no digo que hayan hecho un mundo nuevo, pero que en la pantalla… Yo al principio, cuando hablaban del modo speedrun, pensaba que eran las mismas pantallas, pero que añadían la modalidad. Y decía, a ver, tú a mí qué me importa ahora. Pero el Astros Playroom ya hacía eso. La contrarreloj era con elementos de otras partes del juego, te montaban un circuitillo. Y está bien, pero me parece… Yo creo que no entiendo lo de una semana, ¿no? A falta de comprobar mañana qué tal está la cosa, me parece poco, uno por semana. Creo que es fácil que te descuelgues a la tercera en vez de dame las cinco, me hago las cinco en una tarde y estoy todavía más contento. Yo creo que es más probable que incluso ocurra Uy, perdón, qué rápido acaba esto. Que haya gente que diga, me espero que sacaran cinco y ya juego dentro de un mes, ¿no? De nuevo, jugadores tóxicos sois. Jugadores tóxicos, todo lo que queréis de golpe. Pero esto que tiene de mal, hombre. Si no juego seis horas seis. Una pantalla a la semana. Pues igual que hacéis la mierda esa del Genshin, que hacéis cada día una cosa. Pero puesto a esto, es más tóxico hacerlo así que sacarlo normal, vaya. Esto está intentando tenernos enganchados y una retención artificial a través de enseñarnos una puta pantalla a la semana que no tiene ningún sentido. ¿Tóxicos son ellos que me están intentando tener cogido por los huevos como una tontería que me podían poner en cinco minutos? Tosificarlo de una forma muy artificial. Claro. No es una pantalla. Tú dices un mundo a la semana. Bueno, una pantalla en plan, dámela cinco, déjame tranquilo, ¿no? Que voy a estar un mes pendiente cada semana de… ¿No? Yo lo veo muy raro. Puedes bajar, quiero ver el último colofón. Es para estirar un poco el Astro Bot y que siga sonando cuando toca elegir el mejor juego del año. Claro, claro. No es por otra cosa. Pero pues espérate una semana antes de los Game of War y sácalo cinco a la vez, ¿no? Claro. Yo qué sé. No es por otra cosa. Pero a tope con el Astro Bot, lo puto máximo, vaya. A tope con el Astro Bot. Sí, pero… Sí, pero… A tope con el Astro Bot. Mañana vas a acabar esto y vas a decir, ¿ya está? Claro, es que en un segundo tú dices, ¿para esto chupar a play? Y a la siguiente no llegas. Así que imagínate. Tú eres el que más debería quejarse de esto. ¿Habéis visto lo de IO Interactive? ¡Io! Yo lo he visto, pero no sabía que era una cosa ya. Esto va a acabar mal. ¿Cómo es? ¿Blindside? Esto va a acabar mal. Pero ya existe ese producto. Bueno, espérate. IO Interactive, los del Hitman… No, coño, que ahora te lo cuento. Ha anunciado como una iniciativa… Ahora todo el mundo hace eso. ¿Habéis visto? Una iniciativa para publicar juegos. Creo que se llama IO Partners. Pero también está la gente para ponerse, no solo hacer sus juegos, sino… Venga, vamos. Pero para ganar dinero. Hay que diversificar, Javier. ¿Tú sabes, Daniel? ¿Tú no has escuchado nunca la de la incubadora? Ah, pensé que es la de los huevos. Hay que poner los huevos en distintas cestas. ¿Sabéis que el abuelo del Puy ponía el dinero un poquito con un bolsillo? Esto no lo ha dicho nunca vuestro abuelo. Te va a la feria por la noche. Te quedarme en casa de tu abuela porque tus padres no sé qué… La feria te pilla cerca de casa de tu abuela. La feria era en la casa de mi abuela. Yo salía de casa de mi abuela. ¿Qué te decía tu abuelo? Niño, ten cuidado y toma la noche no sé qué. El dinero. Te echa un poquito en un bolsillo, un poquito en otro. Así, si se te pierde o algo, siempre tenía algo para tener. Son cosas de abuelo. O sea, es más por viejo que por demonios. Hombre, que luego está, claro, la apuesta. Tú dices, claro. Pero, si a lo mejor a mí se me iba a caer algo de un bolsillo, ahora seguro que lo pierdo. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Es doble o nada. Ah. Claro, es que la probabilidad al final, ¿dónde está? La cuestión es que eso, los del Hitman, que en principio están con ese proyecto de fantasía que anunciaron como para reclutar a Peña. Y con el James Bond, efectivamente. James Bond, James Bond. Pero este está bizco. Han firmado un acuerdo para… No sabía qué decía y al final digo, vamos, sí, ¿verdad? No es IO Partners, es IO Interactive Partners. Sí, he puesto IO Partners y se me ha metido en otro sitio. Por eso he tenido que tener cuidado. Estos van a publicar el Minsai, que tú lo ves y dices, bueno, pues un juego con el prota es el del Mafia 3. El Minsai, muy buena canción de Wolf Mother. Y hay que recordar que esto es… Pero tú ya lo conoces, ese juego. Bueno, coño, claro. Es el del Everywhere, es el de Build a Rocket Boy, que es la experiencia cinematográfica AAA, que es un mundo del Everywhere, que es el metaverso ese de mierda que por aquí… ¿Este, de acuerdo? Que por lo visto se menciona poco. Y no sé si en algún momento llegó a decir el Leslie Benchies, el que era de Rockstar, que esto se construía dentro de Everywhere, que es mentira, completamente. Hombre, se construye con Unreal Engine y lo otro puede que, de casualidad, sea también Unreal Engine. Esto es como los vídeos de juegos hechos con la IA y dices, ¿ha hecho un juego? Claro, ¿ha hecho un vídeo? Pero yo creo que están ya… ¿Al borde del NFT? No. Bueno, eso era el plan original, lo sabe Dios. Pero yo creo que están más en la… Muy buen scroll esto, ¿eh? Muy buen scroll esto, ¿eh? Vamos a intentar colocar el Minsai, que es el juego cerradito, cinematográfico, tradicional, en definitiva. Y el otro, si nos preguntan, decimos algo. Pero si no nos preguntan… No, no, eso es así, eso es así. Yo no te digo nada, pero la web está siendo la mejor web que he visto en mi vida. Toda la transición y todo está siendo la cosa más bonita que he visto nunca. Ayo, Interactive Barcelona, yo conozco uno. Pero mira que tiene un vídeo aquí. Muy buena calle, ¿dónde están? Ahí se come bien. Sí, sí, está bien eso. Pero increíble, ¿no? Buena web, buena web, buena web. Una web salvaje, estupendo. Yo el videojuego no sé si lo harán bien o mal. Tiene que ir a Madrid, si en Barcelona tiene más de todo. No, no, a Ayo Interactive lo menos. ¡Asesino! ¿Sabes cuál es el mejor colgomado? Pero, bueno, el Everywhere hay que seguirlo de cerca. Y el Minsk ahí, este, pues ya veremos. Mira qué bonito, mira qué bonito. Pero me sorprende un poco lo de Ayo Interactive. Creo que no, creo que no, no cazan, no pegan. Working in Barcelona. Pero yo quiero trabajar ahí, ahí me da igual. Working in Barcelona. Yo no quiero venir más aquí, yo quiero ir ahí. Vete si están aquí al lado. Y el Metal Gear, ¿por qué lo metían ahí? El año pasado hicieron algo, creo que en el Game Lab. Ahora el Game Lab se va a... Uh, que te están reclutando, ¿eh? ¿Están trayendo aquí gente mochilero de estos del mundo? Sí, sí, sí. Al final mal, nada. Al final es Airbnb encubierto. Project Fantasy. Grande y Interactive, por supuesto que sí. Pero está disco. Yo quiero ver el de James Bond, ¿eh? Tengo muchas ganas. Pero tenéis ganas, o sea, de... Este no, de James Bond. Vale, vale, a mí Ayo Interactive me gusta bastante. Pero el Minsa y este no creen que tienen muy mala pinta todo. Hombre, evidentemente. Algo habrá. Pero que estos están pillando pasta de todos lados. Hicieron una ronda de estas de financiación. Peor pinta todavía. Y creo que no es la primera ni la única. La tercera. La última. O sea, con el Everywhere se levantaron, el otro día, 110 millones de pavos. Lo cual soy yo, ¿eh? 110 millones. Eso te lo gastas en cuatro momentos. Que el Leslie este, con lo de haber estado en Rockstar, o sea, convence a todo el mundo. Es una Rockstar. Bueno, tal cual, vaya. Tal cual. A mí me da un poco de miedo el Everywhere. Dice... Es que está en otro color azul que casi no lo puedo leer. Dani Ispalis. Esa es la de Sevilla, digo yo. Dice... Me ha recordado al estudio que abrió Paradox en Barcelona. El motivo principal porque al jefazo sueco le gustaba el sol y el tintito de verano. Bueno, y acaso, Dani... Se llama Tinto, el estudio. Bueno, perdón. Pero acaso, Dani, ¿no te parecen motivos de peso? Pero a mí me pinta regular lo de las oficinas en Barcelona de tanta gente. Pero bueno, no hay que ponerse en lo peor. No hay que ponerse en lo peor. Hombre, no. O sea, vea. No hay que ponerse en lo peor. El día 22 vamos a jugar el DLC de Alan Wake. No, por lo visto. Eso parece, ¿no? Que se ha filtrado. Voy a poner aquí Lighthouse. Mañana nos lo contarán. Mañana lo de Xbox sale. Pues ahí nos lo contarán. Habrá tráiler con fecha. Ganas, ¿eh? Pero es que viene de una tienda Australian. Claro, porque ahora el 22 de octubre sale el físico, ¿no? Vendrá todo esto ya incluido, ¿no? Incluido, no sé si viene. ¿No vienen los DLCs? Sí, creo que sí, ¿no? Hombre, hombre. A esta altura en la física no sé. Encima hay que tener que esperar y coincide la fecha con el lanzamiento de esto. Pero yo daba por hecho que saldría mañana. Que sería un Shadow Drop. En el... O sea, que se comentaría en el evento de equipo. Ya lo sé que se está viendo, ¿eh? Ya lo sé que se está viendo, pero no pasa nada. Es que voy a buscar a Alan Wake. Yo prefería que lo quitase, ¿eh? Sí, es que lo quitase. O aquí va a seguir la dirección en cualquier momento. ¿Qué tal? No lo quita, no. A ver. Alan Wake. Deluxe Edition. Incluye, ganador de más de 200 premios. Ahí está. Incluye la expansión. La noche se levanta. La casa del lago. Y elementos técnicos de la edición Deluxe. La casa del lago. Ahí lo tienes. Pero esto es la edición normal, digamos. Se llama Deluxe porque sí. No hay otra edición física, ¿no? Yo creo que sí. Vale 70 cuca, no. Será la que compre yo, sí. O sea, he puesto Alan Wake y no hay otra. No hay otra, no hay otra. No hay otra. Los otros son los Alan Wake antiguos. Habemos. Habemos expansión. Vana por día 22. Oh, porque tiene que esperar, claro. Mañana lo vemos, ¿eh? Pero yo no puedo jugar día 22 todavía. En Parler Pro de Xbox. Ya me espero a la Pro. Te esperas 7 de noviembre, como un lúster. Hombre, no voy a jugar una semana antes de tener la Pro a los juegos y en el parche, ¿no? Ya me espero una semana. 900 euros y a esperar, tú. Me espero una semana. Vio al periodista. ¿Cuál? Hay un periodista en la sala. Albert Garla. Albert Garla, coño. Aquí está. Hay un periodista en la sala. Que me quería que... Barcelona igual, sueldazos para seniors de fuera y sueldos de mierda para juniors de aquí. O sea, no voy a decir que sea así en todas partes. Pero más de uno y más de dos, esa es la dinámica. Toma. Esa es la dinámica. Él es periodista, ¿eh? Él ha estado... Ha hablado con los más grandes, él sabe cosas. Es un problema solo de aquí, pero hay... Dentro de las oportunidades y ese mundo guay de... Quiero dedicarme a los videojuegos, hay algo turbio en la relación que se establece entre el mercado barra industria y la educación, los cursos de creación de videojuegos. Pero... Ah, pues tú dices los cursos. Yo estaba hablando de la cosa de cuando una empresa abre una sucursal fuera de su ciudad, de su país, siempre es muy normal que a los que se llevan de su propia empresa y más jefes, les pagan una morterada. Dices, vete a este sitio un tiempo, te voy a pagar una puta morterada porque vas a irte de tu casa y evidentemente los que contratan de allí, pues tienen sueldos de allí y a pelarlas. No quiero decir que esto es un problema, creo. Pero que al final son los jefes, vaya. Claro, pero lo que quiero decir es que es un problema totalmente, pero de la empresa, la industria, de lo que sea. Que no es algo de los videojuegos. Sí, sí, sí. Pero hay... O sea, hay... Se llama capitalismo, como dice Omar. Pero que hay... Es feo, está feo, pero... Hay un... No sé si decir un boom, pero desde luego hay mucha oferta de formación. Sí, sí, sí. Y el tipo de salida que tiene ahora mismo esa oferta... Ah, bueno, sí. Igual no es la que tú esperabas cuando te metes a estudiar. Claro, claro, claro. Eso, por supuesto. Eso, por supuesto. Eso, por supuesto. ¿Cuál era el estudio? Era de... No sé si de Netis o de Nexon o de una de estas que estaba aquí en Barcelona, en la Torre Ackbar, creo recordar, o muy cerca. Y cerró de un día para otro sin haber hecho ningún juego y sin que nadie prácticamente se hubiera enterado de que eso existía. Me gustan mensajes de Caldorín que dice, a ver, a los de Badajoz nos pagan menos en cualquier empresa en el resto de España, vaya. Nosotros estamos peleando por Andalucía, vaya. Nosotros más no podemos hacer. Andalucía... Chiclana, una pregunta. ¿Os para mucho por la calle? Sí, de vez en cuando, a veces. Mucho no, a veces sí. ¿Por qué estábamos diciendo esto? Ah, por lo de IOS Interactive, vaya. Por no, por el... Pero de Intel no tenemos enlace. 1.300 personas han echado, puede ser. Pero es que Inter está pachapada, ¿no? Está mal, ¿no? O sea, ponía antes de alguien en el chat que Qualcomm estaba contemplando la compra. Pero esto es... ¿Cómo se han quedado sin la Play 6? Pero esto lo hemos hablado aquí hace unos meses ya, ¿no? Smilegate, Smilegate. Esto nos lo comentamos aquí, que Inter estaba llevando un año como la mierda, pero máxima. Una cosa de con los últimos chips la habían liado, había salido mal, no sé qué. Pero es una cosa extrema, vaya. Y creo que ya hablamos en algún momento de muchos despidos, si no recuerdo mal. ¿Esta noticia? Esto es viejo. No, no, eso es lo que estoy... Nada, de agosto. Vale, pues ya hubo despidos. O sea, si ahora son 1.300, yo creo que la última vez fueron 10.000 o así, vaya. Sí, eso es lo que acabamos de leer aquí. Ah, vale, vale. Eso es lo que estaba diciendo. Pero Intel despido y no son los primeros... No me acuerdo por búsqueda por fecha, ¿no? Pero bueno, yo qué sé, que... Que tiene más... Mira, en Insider Gaming. No tiene por qué entrar esta noticia en este programa, ¿no? Ah, no, no, no. O sea, no porque no queramos hablar de despidos, nos pasamos el día hablando de despidos. Pero que es... Bordea los topic, ¿no? Lo de Intel. Sí, sí, sí. Es correcto, es correcto. Creo yo, ¿eh? No sé. O sea, que no... Yo no tengo ningún interés. No soy consciente de la situación de Intel, no sé... Tengo el más mínimo interés de hablar de cuánta gente echa Intel, la verdad. Lo siento por esa persona, pero a mí... Yo sé lo de... Eso me sé yo de Intel. Devil Inside. Entiendo. Lo de Ryork, sí, que lo vimos ayer, que decían que eran 30 y pico personas las que despedían. Pero hablaban... Que habían echa gente en agosto ya, no sé qué, no ponían algo así. Sí, pero como 500. Una locura. Hace unos meses. Pero que hablaban de... Como pidiendo disculpas a los jugadores cuando tienen que pedir disculpas a sus empleados, vaya. O sea, decían, no, pero no os penséis que esto va a ralentizar el ritmo del League of Legends. En plan, pero a mí no me tienes que contar nada. Yo, menos a mí que no juego al League of Legends, ¿no? Pero que decían, no os preocupéis que luego vamos a poner más gente porque luego vamos a pillar ritmo y no sé qué. Me parecía una carta un poco rara. Riot, lo de la comunicación. Lo de las series de Netflix, muy bien. Pero lo de la comunicación... Sí, 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 de verdad. Yo no he dicho en ningún momento. Esto va a dar hoy a Andalucía, ¿eh? Yo no he dicho eso. ¿Cuándo he dicho yo eso? Sí, 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 sí. Despido, pestes, ruina, mosca, enfermedades. Las disculpas se las habrán dado en el finiquito y en el email que le mandaron. Sí, decían que había... Supongo que para lo que es habitual no estaba mal lo de las condiciones del finiquito. Eran seis meses de no sé qué. Se preocupaban de explicar las condiciones del despido. A mí lo que me inquieta, o sea, me inquieta, me intriga sobre todo. Mira, y nunca le he preguntado esto a los que conocemos, pues por suerte están más o menos colocados. Se lo podríamos haber preguntado al blanco en su día. O sea, cuando a alguien de estos le cierra el estudio, lo echan, trabaja en Microsoft, alguna de estas grandes, ¿no? Que te pide mucha peña. Cuando le echan, sigue pensando en meterse en otro videojuego. Ahora. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que entiendo que si... ¿Qué vas a hacer con tu vida, tío? Dentro de lo difícil es todavía lo más fácil. Pero quiero decir, tú puedes ser compositor de música y puedes estar en otra cosa. O sea, ¿sabes lo que te digo? A lo que me refiero es, joder, no es que mi empresa haya hecho un ere porque ha ido mal. Es como, guau, es que están todas de volverse locos. Es que me voy a ir mañana a otra y pasado mañana llenan a 500. Y me iré en un panorama tétrico y que si estás ahí dentro tiene que ser una fatiga extrema hace años. O sea, desde la pandemia se habla de lo que en inglés dicen the great attrition o the great resignation. Que es eso, mucha gente que no quiere saber nada más de la industria del juego. A eso me refiero. Y por eso hay problemas para retener talento, para captar talento y para pillar leads y gente con experiencia. A eso me refiero, que mucha gente que dirá, ¿para qué me quiero meter otra vez en una de estas? Evidentemente se nota. Claro, que pasado mañana va a ocurrir lo mismo muy probablemente. Pues mira, yo soy programador, pues voy a empezar a programar otra cosa. Es una cosa que sea un poco más estable. Y conocemos a gente que en un año ha estado en tres empresas de videojuegos. Por eso digo que a la tercera que te vaya, aunque tú seas máquina y aunque tú sepas que mañana te cogen otra vez. Tú dices, mira, con mi currículo yo sé que mañana me piden de otra. Sé que de hambre no voy a morir. Pero lo mismo tú dices, bueno, después de tres en tres años, por lo mismo me busco un estudio y diseño no sé qué. A lo mismo es un poco más estable, ¿sabes? A mí me flipa el caso de la gente que lleva trabajando en esto un porrón de años y que no tiene, por ejemplo, currículum. Porque ninguno de los proyectos ha salido y tienen NDAs y no pueden publicar su trabajo. Esto pasa, esto es terrible. Quiero decir, que eso tiene que ser desmotivador, vaya. Es como si no hubieras hecho nada en toda tu vida laboral. Es terrible, es terrible. Eso es terrible, es terrible. Pero eso también te digo, pasa, como lo que decíamos antes, muchas cosas. Nosotros tampoco los videojuegos, hay muchas empresas y muchas cosas. Tú entes, tú dices, tú lo que hagas es de aquí, vaya. Vaya, no puedes poner ni que es tuyo, ni que lo has hecho tú, aunque tú seas diseñador gráfico, esto es de esta empresa. Es una cosa horrible, vaya. Pero también te digo que eso está en las manos de cada empresa, ¿sabes? Quiero decir, no es una cosa del sector o de tal, en plan de ser un poco persona humana normal, razonable. Cada empresa, ya, ya, evidentemente no suelen serla. Las altas esferas, no sé, hasta de eso. Pero que entiendo también que dependerá de cada proyecto y de cada de estos. Naclux, escucha. Muchísimas gracias. De ti dependo yo, muchas gracias. Gracias. A mí me lo hizo CR7. Uf, CR7. No sé de lo que me ha hecho a mí CR7, vaya, alucinante. Esto ha sido duro. Esto ha sido duro. Pero tú... El pollo muerto está conmigo. ¿Vas a encontrar apoyos con esto? El pollo muerto está conmigo. Vamos a comprobarlo, vamos a comprobarlo. Yo os he dicho que hoy había recibido un paquete. Hoy he recibido un paquete, yo estaba por ahí con mi amigo en Madrid, y me ha dicho, Miriam, te llega un paquete. Y ponía... ¿Qué asomas tú por ahí abajo? Sí, pero he dejado que no se vea. Yo en el sofá me hice esa foto con el móvil. Cuando me hice eso, sí, fue un calentón. En el sofá, en pijama. Me hice yo esa foto, si esto no entiendo nada. ¿De abajo, de abajo? ¿De abajo, de abajo? Que esa es en el sofá del tirón. Así, ¿eh? O sea, yo no sabía que era tampoco para el carnet. Pensaba que era mandando una foto aquí porque te está registrando para tener... Bueno, pues tú mismo. Da igual, el caso. Miriam me dijo, te llega un paquete. Digo, a ver. Y pone, fútbol o Barcelona. Y digo, ah, pues si hay el carnet. Ábralo, ábralo, qué ilusión, qué curiosidad. Y me dice, mira, llegaba esto. ¿Por qué está en castellano? Porque tú eliges. ¿Castellano o catalán o autoreal? Vaya, yo. Vaya, yo. ¿Por qué viene aquí en catalán? ¿Qué hostia? ¿Qué bastante catalán hablo? Quina merda, sí, sí. Le mando un mensaje en la puerta en catalán. Bueno, pues me lo manda en español. Después lo pago yo 200 euros al año. Pesta una pastada. Que lo que paga en el Google Translate. El caso. Viene una cajita muy cutre a la vez cuando llegue a casa y tal. Estimado, Juan Ignacio. Y viene tu carnet. Ahora lo vais a ver. Pero quiero... Ya en la puerta esto... Vale, escuchadme un momento. Vamos a hacer una cosa. Voy a poner la imagen. Dos o tres segundos. Y la quito. Y decidme a quién habéis visto de fondo la imagen. ¿Vale? Porque... De fondo a fondo estoy yo, mira. Bueno, pero... No, la foto grande. Decidme a quién habéis visto. Porque mi señora me ha mandado esto y yo he dicho... Esto es una broma. ¿Qué están haciendo aquí? Hombre, claro. Haber dado la pista antes ya. Mucho rato la he dejado. Esto hay que hacer un... La deliguata, vaya. ¿No es? Se resiente el bicho. ¡Mira, mira, mira! Se está riendo el bicho ahí de mí. Sí, ni esta. Pero... Me ha mandado esto Miriam y digo... Pero ¿por qué está el bicho en mi carnet de asociado, Barsenen? No, en tu carnet de socio del... Yo se lo mando al pollo muerto. Le he dicho, pollo, mira. Ah, y le digo... Pero tú no ves a el bicho de la silleta ahí detrás. Y me ha dicho, guau. Yo he visto a Pedro Sánchez. Ojo, eh. Ojo, yo he visto a Pedro Sánchez. También, de joven. Ojo, eh. Pedro Sánchez joven también. Muy bien, Javier. Muy bien. No, no, yo no. Alguien en el chat, pero... El chat está dividido entre... Es verdad que es Pedro Sánchez joven. Y Mario Casas. No, Mario Casas no. Mario Casas no. Pero... Pero no. Pero Sánchez joven sí está. Pero ¿quién es? Pero es CR7, el socio. ¿Y quién es? Es CR7. Tú no te puedes hacer del Barça y que esté CR7 en tu cante? No, Mario. ¿Se parece a CR7? Sí, se parece. Sí, se parece. Y que simplemente esté la duda, ya es como, bueno, pongamos otro y ya está. Sí, sí. El ejemplo de CR7 es poner los ojos así un poco... Claro, en plan, no puede ser CR7 aquí. Cierra un poco los ojos. Dice sí que es su cuñado. No puede poner a tu cuñado. Es CR7 y Pedro Sánchez. Terrible. Y abajo, como veis, está mi foto en pijama en el sofá. Me gustaría que fuera el cuñado de CR7. La foto es justo cuando le dijeron lo que costaba hacerte socio. No, hombre, si no, no lo hubieras hecho. Le queda la firma de Laporta en los días. Pero una cosa, Puy, pone... Yo quiero llegar a casa y verlo porque no puede ser tan cutre, vaya. La composición no me acaba de ver. Y el texto no me convierte. Pero chame una cosa, Puy, pone carnet de Sossi 2024. ¿Cada año te mandan un nuevo carnet? Supongo que sí, claro. Hostia, me sorprende, vaya. ¿Habéis visto que asoma al Puy por debajo? ¿Se veía Puy? Sí, la gente la ha visto, ¿no? Quiero decir, entiendo que sí, entiendo que sí. A mí me hace un poco de ilusión que seas Sossi Puy. ¡Homá! Y Sossi en el peor momento. ¡Hóstia! ¿Cuán, cuán, cuán? ¿Guanyaven títols? ¿Molt fàcils? ¿Qué dices? El peor. ¿Puyo, peor. ¿Quieres decir peor? Supongo que sí. ¿Qué he dicho? Pichor, el peor moment. En el peor moment. ¿Están en el peor momento? Si están ganando todo, ¿no? Para ahora, tres partits de cagarrotes. He tingut una mica cagat. Pero, molt fàcil, fer de Sossi, ¿cuán guanyaban Champions, trofeos, al Messi corriendo, pap, 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 pap? Home, molt fàcil, eh? Ancara, Messi, Ancara, Messi, Sossi, yo, eh? Los momentos duros, los momentos malos, la fatiga grande, a responder por el equipo. Claro que sí, grande. Seguimos en el programa. Efectuosamente. Es verdad que abandonaste el bar con el peor momento, eh? No. ¿Qué te fuiste? Fue una protesta. No. Y esto lo explico muchas veces. Fue una protesta. Y fue hasta que este caballero siga, si este caballero siga aquí, yo no puedo como acto de... O él y yo, dijo. O él o yo. O él o yo. Punto de inflexión. Punto de inflexión. Y cuando se fue, yo dije, aquí estoy yo y además, mira, mis 200 cucas. Aquí están, Jan. Te mandame el canal. A responder. Yo más no puedo poner de mi parte. ¿A qué está el puy? Yo más no puedo poner de mi parte. La otra cosa... ¿Dónde está Chévez Mández ahora? Oh. Con la parienta haciendo Ignacia. ¿Tú no has visto las fotos que subo la novia? La novia la mueve, vaya. Oh. Son para verlas, a ver. No estoy al loro. Son increíbles. No estoy al loro. ¿No puede el puy lo de la Nintendo 64? Ah, sí. Yo te lo pongo, hombre. Acabamos con Bleach. No flipas lo de... Acabamos con esto. Pero que estaba escribiendo una y modificada otra. Analog 3D. Mira, la Analog 3D. No flipas que puedan hacer esto. A mí me parece que nadie lo hace oficial. Pero esto no estaba anunciado. Lo pongo aquí, lo pongo aquí. O sea, hubo como un teaser. La idea de esto la tenía yo en la cabeza. Yo creo que hace tiempo he servido algo, ¿no? Analog... En la web grabada suelen ser muy chulas, la verdad. Hace unas consolas que, por lo visto, están muy guays. Yo nunca he tocado una. Están bien fabricadas, quiero decir. The Feature and Gear, dice, hombre. Y si... El rollo... Nunca hemos profundizado mucho en el tema. Pero suponemos, como supondrá todo el mundo, que Nintendo no les puede denunciar porque no funciona con emuladores. Quiero decir, tú para jugar al GoldenEye tienes que tener el cartucho del GoldenEye. Coño, ¿y eso no te parece incluso más denunciable? ¿Por qué? Pues porque entonces están usando la tecnología de ellos, ¿no? Literalmente, claro. Claro, no sé cómo va, pero me parece que es también... No emulation. Ya, 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 ya. O sea, supongo que si lo hacen y sobre todo si lo hacen con consolas de Nintendo es que se puede, sin duda. Pero me sorprende, me sorprende. Claro. Es que está encima... Bastante bonito el cacharro. Sí, está guay porque está bastante guay. Está bastante guay. Pero lo suficientemente afinado para que sea más bonita, vaya. Sí, sí, porque tiene Wi-Fi, YouTube... Porque mi madre tiró... Creemos, mini, entonces... Creemos, no. Pero claro, tiró también los... Pasa, pasa, pasa. No, no, espera, espera, que aquí hay fotos. Pasó la... Tiró los juegos, claro, también. Entonces... En blanca me gusta. No, en blanca no. A mí sí me gusta. Pero o sea... Hayan hecho un molde de la consola, no iban a hacer otro molde. Igual con el tridente ya se meten en el Marlion, ¿no? Sí, también es verdad. También es verdad. Bueno, nosotros tenemos ya veros. Pero el conector es el de la 64. Igual le puedes enchufar un mando de 64. O sea, yo entiendo que la cosa es que puedes... A ver, baja. O sea, yo entiendo que la cosa es que puedes enchufar el mando, pero va por Bluetooth y tiene Wi-Fi por todo. Baja, baja, porfa. O sea, porque igual que puedes meter cartucho, podrás usarlo. Pero tiene conectores antiguos de alguna forma el aparato. Sí, yo creo que sí. SRT, a ver, baja, baja. O sea, imagen de la parte trasera. Bueno, espérate, vamos a leerlo. A ver si pone algo, ¿no? Bueno, yo por si hay una imagen, vaya. The Gold Standard Multiplayer. Muy bien la web, ¿eh? Bravo. El cable así me da fatiga, ¿eh? Claro, pero es lo que dice. Puedes jugar cuatro mandos, dos originales y dos talos, ¿eh? Pero no sé si es el mando de 64 de la Switch. No, pero tiene conectores, ¿no? Yo creo que es un mando de 64 original y que han tapado los logos y las cosas para que no las denuncien. Puede ser, puede ser. ¿Sabes lo que te digo? Que con Photoshop han quitado las cuatro cosas para hacer lo genérico. Pero esto no había… Ve, el mando es de 8.0. Por eso no iban a hacer unos logos. Pero no hubo… Buena web, buena web. No hubo ya lo de las reservas de esto. No es tarde, si quieres. Está Analog 3D. Es que me suena que esto lo hablamos y que volaron. No, pero que hay captura y todo. Me suena el rollo este de que… Analog hace buenos cacharros. Se botaron las reservas. La que es como una Game Boy micro es de Analog también. A mí, mira, esto quería… Pero la cosa… Esto quería ver yo. Mira, aquí está HMI y los puertos normales. Pero una cosa… ¿Qué puertos son esos? Los antiguos, supongo. Una cosa. Si realmente… USB-C para alimentación. Entiendo lo que tiene. En el DSC y PAL Support. Me gusta. Si hace un cacharro de esto, retro, tal, bla, 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 no es casi, casi lo más importante que sea bonito. Prácticamente. Claro, claro. Porque quiere decir, el perfil de la gente que lo va a comprar va a ser gente como nosotros, ya mayor, que lo va a querer por el recuerdo, por la nostalgia, por tener un cacharro bonito, no sé qué, bla, bla, bla. Más que por usarlo. 150, pongo. Holy shit. Holy shit. Claro que te digo, como la de la palanca y todo esto, la Playdate. Qué buena web, ¿eh? Me cago en… Porque es una de dos. Estoy encontrando mejor y todo. Es que hacer las cosas bien no cuesta, vaya. Bueno, sí cuesta, claro. Pero hay que pilla la negra, Javier, por Dios. Que cada uno pille lo que quiera. Eso también es verdad. Yo no tengo nada que meterle dentro. Mi madre lo pilla todo. Eso también es verdad. Cada uno pille lo que quiera. Eso, ahí la pilla. Yo tengo la del Pikachu. No va a haber Nintendo 64. También la del Pikachu, Javier. Nintendo ya ha acabado con las minis. No, yo creo que no. Nintendo nunca va a acabar con eso, pero claramente ha salido cuando había que parar. Cuando había que darle un respiro. Había que darle un respiro. Lo de las minis empezó a haber una peste que no tenía ningún sentido. A mí me gustaría… Eso, el otro día hablábamos de eso, de Analog que presentó o que vende ya como una Nintendo, la Game Boy Micro, ¿sabes? Han sacado una parecida. Creo que es Analog, ¿no? Igual. O la que vimos el otro día yo creo que no. ¿De quién era esa? Esa sí que roza todo, ¿no? No me acuerdo de quién era. Bueno, pero aún así como bonita. O sea, que molaría una revisión de alguna portátil también. Como en pequeñita, como la Micro, pero de otra consola, ¿sabes? Con su pantallita y tal. Que no se queden solo en la sobremesa. ¿Y tú crees que la revisión de GameCube de repente sea portátil? No, que hagan una Game Boy portátil. Y la Game Boy como era antes. Coño, pero una revisión como si fuera casi un llaverito. Como muy pequeño, como la Game Boy Micro. Pero sí, claro. Pero esto existe, ¿no? Lo que quiero decir. Lo más pequeño ya no se puede todo esto. Coño, como la Game Boy Micro pero que sea la Game Boy. La estética de la Game Boy y tal y cual. Ah, vale, vale. Con el catálogo de juegos de Game Boy. Vertical, digamos. Por ejemplo, por ejemplo. Claro, no es otro concepto. No es lo mismo. No es una mini tuariz... Eso está en el cajón. Pero yo creo que eso existe y se llama Game Boy Advance SP, ¿no? No, no, no. Lo más pequeño de la Micro. Tú has jugado a la Micro de alguna vez. Sí, yo entiendo perfectamente. Una Game Boy ladrillo miniaturizada. Yo he entendido perfectamente. Con muchos juegos. Con muchos juegos. Por ejemplo, cinco, ¿no? Un catálogo de cinco juegos. O sea, es sorprendente que no exista esto. Es que yo creo que existe en Japón. Es lo que yo creo. Pero esto sí. O sea, está en el cajón. Bueno, pues ya. Para el aniversario de no sé qué. La Pocket, pero chiquita, ¿no? La Pocket ya es chiquita. No hace falta que sea más grande. Esto es increíble. Esto es súper bonito. Pero no es lo mismo. Quiero decir, esto es una Game Boy del mismo tamaño que le cartucho y tal y cual. Pero es más pequeña la pantalla que te va a matar. Es que... O sea... Otro concepto. Otro concepto. Otro concepto. Pero concepto sin sentido, ¿no? Como la Game Boy Micro. Bueno, pues un concepto sin sentido. Quiero decir, aquí, ¿qué le podemos recortar? Imagínate que le cortamos en trozos de este, ¿no? La Game Boy Micro es demasiado pequeña. Pero mira, aquí, ¿cuánto podríamos recortar manteniendo? Que van al lado los botones. Pero por eso digo. La Game Boy Micro. O sea, si cogemos y tú dices, ¿el ratón se ve? Sí. Tú dices, ¿le puedo quitar este trozo que sobra? Bueno. ¿Puedo apurar marcos? Que va a los lados los botones. No va abajo. Ah, pero entonces ya no es la Game Boy miniaturizada, Javier. Pues eso digo que... Entonces ya es la Game Boy Micro tal cual. Que choca con el concepto de reducir la consola. Creo que sería guay. Ya está. Ya está. No pasa nada. Yo creo que si lo buscas bien, el producto que tú pides, lo puedes encontrar. Es lo que digo, que yo creo que existe. Yo no me sé los nombres, pero en el chat hay unas cuantas propuestas. Vale, vale, vale. Yo decía de la casa Nintendo. De la casa Nintendo. Ah, bueno, sí, claro. De la casa Nintendo, déjate que estaba con los relojes. Y ahora tienen que anunciar ya otra cosa. Y ahora tienen que anunciar ya otra cosa. Les pescaron que en el museo tiran de emuladores, ¿eh? ¿En serio? Urancor. Yo vi un vídeo en internet que conectaba y se enchufaba al mando y yo decía... ¡Pum, plum! ¡Pum, plum! ¡Pum, plum! Ahora hay que actualizar el Windows, ¿eh? Si tenéis el 10, deja de... De actualizarse. Hay que pasarse al 11 y... Hay gente mosca porque es un caso de obsolescencia programada. Nintendo Museum might be running its old games on emulators. ¡Oh, no! Mira qué tarde es, mira qué hora. ¡27 ya! ¡El cagao! Ya salió el cagao otra vez. No pasa nada. ¡Verdad a los chavales! Es el suyo, sé, que hagan lo que quieran. Con los emuladores en Nintendo. Pero quiero decir, si los emuladores no los venden, por el amor de Dios... No, no pongas esto. Esto sí que no, ¿eh? Hasta aquí. Esto es lo que te ha pedido, vaya. No, pero no lo pongas esto. Te lo pido, por favor. ¿Cómo que no lo pongas? No, pero no nos pasemos tampoco. Esto es lo que había pedido. ¿Cómo es esto lo de tus deseos? ¿No? Ahora no te puedo arrepentir. Yo te digo, ¿cómo es lo de...? ¿Cómo es lo que hacen en la sombra? Cuando dice, quiero tener la polla más grande, dice, bueno, ¿estás seguro? Tienes tus líneas rojas también, Javier. Bueno, ya está bien de robar. Ya está bien de robar. Ya está bien de robar, que a nosotros nos han robado programas también. No hay pantalla grande. Yo quiero ponerlo en pantalla grande y no me están dejando. Pero es lo que te he pedido, Javier. A ver, las cosas cómo son. Yo he pedido que lo haga la casa de Nintendo. Que ganen dinero. Que sé que en cualquier momento lo van a pasar mal. Pero esto es un buen producto. La drinkas mini cuando sale. A mí es la que me interesa. Yo creo que en esta web también va a estar. Si la buscamos, yo creo que está bien. A ver. Bueno, espera, que he puesto un niño. He tenido ropa. No, pero no tiene. Soy mayor. Mayor, mayor. Fíjate cómo estás. Bastante mayor. ¿Cómo estás? O sea, yo ya estoy en edad de poner tengo un hijo de 18 años, cabrón. No hay drinkas mini. Me gustaría una drinkas mini que tuviera debajo una pantalla. Quiero decir, cómo estamos fantaseando hoy con el hardware. La drinkas mini es un poco la estatua esta del Sonic y Shadow Generation. Y ese radio original, 20 euros. Pero la… ¿Poco me parece? Como una drinkas mini que le das la vuelta. O sea, si la tienes así en la mesa, no se ve. Pero tú le das así y tiene una pantalla aquí. Y la pone boca abajo. ¿Qué quieres? Estoy fantaseando con unos productos muy raros. ¿Qué quieres? ¿Pero por qué ibas a poner la boca abajo? Estoy fantaseando con unos productos extrañísimos. Pero parecen consolas creadas por la guía. A mí me gusta mucho esto de ponerle pantallas a las consolas que no son portátiles. ¿Sabes? Es un ejercicio que me gusta. ¿Y si nos vamos? A ver si saca. Mira qué buen… Es bonita la drinka, las cosas como son. Mira este drinka. El pick. Pick. Este monca. Pick video game. Pick Adobe Photoshop. Así o ese. Pick. Pick le falta, que se la ha comido. Lo mejor. Lo mejor la drinka. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo está? Yo era… ¡Uy, perdón! ¿Cómo estará mi chinchilla eléctrica y cómo tendré yo la katana de mi personaje? ¿Ahora qué hago yo sin el metaford? No sabéis una cosa que he hecho en YouTube hoy, ¿eh? No lo sabéis. Lo he hecho mientras estaba el programa. Yo había un momento que he mirado el monitor mientras hablabais y había una notificación que ponía sería buen momento para enchufar un anuncio. Y digo, ¿y esto? Y pone por el anuncio. Le he dicho, ponlo, socios. Pero luego… Es cuando cae la audiencia ahí en la gráfica. Claro, claro. Seguro. Al cien por cien. Pero es que, ¿veis? Cuando yo le he dado el botón del anuncio he dicho, bueno, dale, dale. Ha aparecido al lado como otro. Y he dicho, si le he dado yo a uno ahora mismo y tiene un cooldown, el otro que ha salido le he dicho, ¿lo voy a dar también? Y ha dicho… Culda sac. Bueno, cooldown. Llevaba 10 minutos. Pero es que le he dado al otro. No sé si he puesto dos a la vez. Dos a la vez. Y se ha ido la gente. A ver si me acabo el Stanley Hill. O sea, hoy voy a jugar el Stanley Hill. ¡Uy, las sopletes cuando llegue a casa! Y mi queridísima pareja, que es lo que más gana tengo, evidentemente, de ver y… No recordaba que el título del programa era Han envenenado a Javier. No sigáis hablando. Despediros ya. Cerrad esto. ¿Me quiero ir? No, estoy bien, estoy bien. Pero me quiero ir. ¡Ve tirando, ve tirando! ¿Es una broma esto? ¡Ve tirando! Bueno, Javier, quiero morar la hora. Solo hay 10.31, tampoco, yo qué sé. Pero ya hasta si no estamos… Llevamos 10 minutos sin hablar de nada. Pero ciertas ganas de marchar. Pero si han sido los mejores. Se aceptan, pero tantas. Pero si han sido de los mejores 10 minutos del programa. La encuentro bien. Y quiero ver a mi hijo también. A ver… Le va a pegar la enfermedad a tu hijo. ¡Ah, no, que tu hijo estaba malo! No, no, estaba malo al final. O sea, había… ¿Me ha dicho esta mañana que no había ido al colegio? No, tenía colegio porque había temor a que tuviese conjuntivitis, pero el médico, que siempre es muy creativo, nuestro médico, ha dicho que no tiene cojo. ¿Es creativo? Sí, es creativo. Ahora tengo mucha curiosidad. Mañana no cuenta. Es de esos médicos que van con bata de colores, ¿sabes? Para los niños. Pues de esos. Está bien. Creativo. No, no, no. Pero está bien, nada de colores. No, no, no. Siempre tiene unas ideas que… Mañana los tres de la moto y después Chiclan and Friends. Un día se hablaré. Bueno, a ver mañana si está o no, quiere decir. Lo mismo está el hombre malo. Bueno, esperemos que sí. Esperemos que sí, ha dicho, eh. Coño, malo. Es que esté, coño, hostia. Es que esperemos que esté, me cago en Deus. Hasta mañana, ¿eh? Hasta mañana, ¿eh? Hasta mañana. Me alegro, ¿eh? Mañana enseñemos la Xbox del Duty, que no la hemos puesto. La picha, la picha. Molaría que fuera como… Es con papel de periódico. No se va a una tienda que te envuelve. Yo, de verdad, hoy está el Byte y ahora hacemos raíz de la Byte. Yo he sido de los programas en estos cuatro años. Hoy he sido de los programas que me han pasado. ¿En serio? Pero de largo, vaya. Pero de largo, de largo, ¿eh? Ahora mismo mi coche va derrapando. Pero que… Increíble, vaya. Que molaría que el mando del Duty… Que tiene como efectivamente… Papel de periódico. Si no, papel de periódico. Documentos de estos redacted. Papel de periódico. Molaría que pudieras… Más como si fuera un radiocasete. Sí, dime. Molaría que pudieras juntar varias cosas de estas que gustan y pudieras pedir un mando con el periódico del día en el que naciste. Oh, me gusta. ¿Sí o no? ¿Tú qué se hace? Que vimos el otro día que quería demostrar la fecha de largo y la había escrito a la en un papel. Y es como… Eso no certifica nada. No sé de qué me hablas. El otro día vi algo que para demostrar… Vuelvo otra vez. El otro día vi algo que para demostrar que una cosa de la fecha cogió un papel escrito a mano y ponía 20 del 4. Y en plan, ¿tú no ves que eso no demuestra nada? Es ridículo. ¡Hasta mañana! Vámonos, pobre Javier. Mirarse el vídeo de Chicote, el bambola ese. Es increíble. Y mañana nos contáis los huevos gordísimos que tiene el marido. Es increíble. Hostia, ahora me he cortado. Oye, tú tienes que verlo otra tarde. Tengo una anécdota. ¿Cuál? Yo os la cuento. Bueno, no, no, para mañana. ¿Para mañana? Me he cortado a vosotros mi entrada. ¿Seguro? Venga, me alegro ya. A Doni, gracias. Con esto que me he encontrado, entre dos cojines del sofá, te puedes suscribir a Chiclana. Contenido todo un mes sin anuncio. Apoyar a una empresita de aquí, de España. ¡Hazlo, hombre!